Pareciera que a veces no tenemos tiempo para detenernos y pensar por un momento sobre las cosas importantes que suceden a diario. Hay acontecimientos que cambian el mundo como lo conocemos y frente a los que no podemos ser indiferentes. Actualízate con la información necesaria para mantenerte al día. ¿Qué tal, Fernanda? El programa donde día a día los expertos platican contigo sobre diferentes temas de actualidad. Escúchala de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Imagen Radio. Ideas que se escuchan. ¡Gracias!